8 meses gente, 8 meses tuvimos que esperar para que llegue la primera temporada Metieron base de batalla, metieron nuevas armas, así que vamos a ver, vamos a reaccionar hoy A ver que es lo que hay, que nos ha traído Electronic Arts en esta ocasión Ojito, que cambiaron el menú de fondo, ahora ya no tenemos la base que teníamos antes No, 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 ahora tenemos una ambientación rollo del nuevo mapa, eh Exposición, este es el nuevo mapa, vamos a ver que tal está Ojalá el mapa esté guapo, eh, para que compense un poco La foto está bonita, uh, de hecho está bastante, uh, quiero estar en un lugar así, tío No obviamente con la guerra y la matazón que va a haber ahorita, más no Por favor que el mapa esté bueno y no tenga, porque algo que Battlefield ha hecho mal Es que los mapas parecen el simulador de caminar, eh Porque a veces tienes que pegarte unas caminadas de casi 500 metros Es una locura, es una locura Yo soy el experto, cierren la boca y presten atención Atentos a los diálogos, eh, cuidado Eso cohete es este que tiene, eh Vale, muerto Tío, no sé ni por dónde ir, no sé cuáles son los mejores lugares Pero está guapo esto, eh Fíjate, a pesar de Battlefield lo mal que lo hace, me lo estoy pasando como un niño, eh Otro muerto A nivel visual, gente, ¿ustedes qué opinan, eh? Está bonito el mapa, está muy bonito Me quedo contigo, cuidado, compi Muerto Este vez también está muerto, perfecto Necesito mi ranger No, no, tío No, tío Vamos, ranger, ranger, ranger Mi ranger se fue para Perú De primera vez lo que he visto, el mapa está guapo, eh Todavía no me sé cuáles son las mejores coberturas Los mejores lugares para encarar al enemigo, ¿sabes? Estoy yendo un poco como carne de cañón Pero bueno, así se aprende Muerto, 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 muerto Las únicas banderas que no tenemos es esta, Eco 2 Voy a ir un poco rollo carne de cañón Pero quiero probar, quiero ver qué tal está Hombre, colega, ¿tú qué haces ahí campeando, bro? ¿Qué hacen ahí campeando, tío, estos camperos? Un pelín camperines, ¿no? ¡Ah, uy! ¡Madre mía la de camperos que hay acá! Vale, este es compi, este es compi Vale, vamos a caer en una cobertura Voy a poner esto porque creo que alguien me está disparando, eh Voy a ponerme silenciador, ahora que lo pienso, eh Gente, gente por acá Muerto Muerto Y Eco 2 nos pertenece, claro que sí No saben que yo vengo Saben que estoy aquí, eh Ah, vale, vale, qué buena, qué buena Mi compi ha reparecido conmigo, eh ¡Ah, tío, cuatro! Estaba este acá, este acá y otro que se fue por allá Vale, vale, vale ¿Atrás? Muertos Ayudamos a los compis Voy a darles la vuelta, voy a darles la vuelta Silenciador ¡Helicóptero! ¡Aaah! No, tío, me ha rodeado, me ha rodeado Me ha rodeado, pero no ha sido suficiente, eh Joder, están arriba campeando, tío Papi, ¿tienes munición? Creo que el otro me vio, por favor, dime que no me has visto, eh No, tío, otro tanque ¡En serio, otro tanque! Tengo la suerte de que viene un tanque cuando quiero rotar Me está gustando el mapa, eh El mapa está muy, muy guapo Me gustan las distribuciones que tiene y todo ello 2, 1 GG Vamos a ver el pase de batalla ¡Ojo! A ver, a ver, es que, pera, a ver ¿Qué tenemos? Esto es recompensa premium Tenemos un personaje legendario ángel Aquí tenemos la AC-42 Que es un arma de ráfagas Esta arma, por si no saben, sería como la Sworphis Omnisciente, solo me pones esta marquilla para que se vea mi perfil Nada, qué asco Aquí tenemos a la nueva especialista, Liz Está bien Otra insignia de porquería Aquí tenemos una ametralladora ligera Con un skin bastante lamentable, tío Bueno, tampoco voy a pedir skins Como las de Call of Duty Mobile que son con un montón de arcoiris y efectos No, no, no Esto es Battlefield Battlefield es un poco más serio Aquí tenemos otra insignia ¿De qué es? ¡Oh, qué guapo, tío! La mejor skin de toda, eh Mira, mira, aquí con los detallitos El relieve en esta parte A ver, ojo Skin épica para helicóptero Está bonito el color Pero estos pinchos como que no me pegan, eh El nuevo helicóptero Esto sí me gusta más Skin para el AK-40 Bueno, esto es una skin de categoría azul, eh Cuidado Tenemos la nueva arma ¡Ojo! La Asval Aunque, bueno, acá se llama la BSVM Ah, bueno Esta skin es de categoría común Vale Te la compro, está bien Y de hecho me gusta más que la de categoría rara que me vendieron antes, eh Otra skin de... ¿Tanque? ¿No? ¡Ah, no! Atentos, atentos, atentos Esta es una recompensa, ¿vale? Recompensa del pase premium Y es solo esta manchita Es esa manchita que ustedes ven ahora mismo Es esto de acá Esa es la recompensa, tío ¡Madre mía! ¡Y es de pago esto! ¡Uh! Esta sí está bonita Y de la MP9 La MP9 es una de mis armas favoritas, eh ¡Ojo! La aviso La aviso ¿Boris? Ah, no, este no es Boris, este no es Boris Iris Sargento mayor Iris, eh Te puedes dejar de distorsionar, juego Skin de tanque Este está guapísimo, eh Para Sundance Esta chica es increíble, eh Me encanta mucho Fuego abrasador Creo que el nombre es más espectacular que la Calcomanienzi, eh ¡Uh! Esta está guapísima Esta está guapísima Sí, sí, sí Esta me gusta Jabalina del cielo ¿Legendaria es esta skin? A ver, gente Alguien de acá en el chat ¿Cree que esto es legendario? Esto no es legendario Ni de chiste Pero me voy a comprar el pase de batalla, eh A ver qué pex Bueno, otra mancha Tío, ¿quién va a ver esto? Tú eres un jugador en mitad de una partida Y viene un tanque enemigo con esto puesto en la skin Te pega un cañonazo Que te manda para Free Fire Pero tú crees que me voy a detener a decir ¡Oye! ¡Qué bonita mancha que tiene en ese cuadrito que casi ni se ve espectacular! ¡Buah! Esta me gusta la skin de Boris, eh La skin de Ostras Boris, pero te pasaron los años factura, eh, colega ¡Uuuh! Esta está chulísima Vale, otra de estas En el nivel 100 Y ya obviamente de pago Tenemos a Liz Con un exotraje del Call of Duty Mobile ¡Está bien! Los tatuajes ahí al lado Y ese es el pase de batalla Bueno, vamos a jugar Esta zona no la conozco, eh Espérate que hay un enemigo por debajo ¡Muerto! 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 Vale, vale Compañeros, despeje un poquito Por favor, mételos ustedes Voy a dejar esto por acá ¡Un enemigo menos! ¡Muerto! De hecho le dimos todas cabezas Calma Hostia, compañero Eh, lo siento, bro Cuidado con la torreta, bro Ahí estás Cuidado, cuidado Que nos disparan desde lejos ¡Vamos, Ranger! ¡Vamos, Ranger! Eh, ¿alguien me acompaña? Ahí estás Claro que sí Capturamos por completo La bandera de eco Claro que sí Me ganéis parar Me ganéis parar Cuidado No Nos están rodeando Dale, venga No, tío, no alcancé a revivirlo Qué pena 19 tickets Le queda al enemigo Están efísima Dos partidas Dos victorias Gracias por haberme acompañado El día de hoy El Battlefield El pase de batalla Bastante lamentable El mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!